¡Hola! Soy la profesora Claudia. Hoy vamos a ver los números. Vamos a aprender los números del 0 al 999. Los números en chino mandalín son muy fáciles. Si sabes contar del 0 al 10, puedes contar del 0 al 999 y más allá, porque los números son iguales. Entonces, empezaremos desde el 0. 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Ahora, vamos a contar sin pín音. 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 Después, podemos ver que el 11 se forma con el número 10 es 100 más el número 1 y 11 El 12 se forma con el número 10 es 10 más el número 2, 2, 12, 12 y así sucesivamente, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, el 20 es 20 y el 21 se forma con el número 20, 20 más el número 1, entonces 21 sería 21, 21, el 22 se forma con el número 20, 20 más el número 2, 2, entonces 22, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 99, 100, 101, 102, cuando los números de 11 al 19 se usan con centenas, necesitamos el correcto y entre la centena y estos números, por ejemplo, 110, 110, 111, 112, 200, cuando el 2 forma parte de una unidad, usamos E, cuando el 2 forma parte de una decena, usamos E también, entonces E, cuando el 2 forma parte de una centena, usamos E, 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 E sino que hay que intercalar entre ellos un tipo de palabra, llamado clasificador. Los clasificadores no tienen significados específicos, pero siempre son necesarios cuando contamos. Las estructuras para contar son Número Y Clasificador Q Personas Número Y Clasificador Z Pero Gol Y chigol Q Es el clasificador de personas o cosas y es el clasificador más común. Z Es el clasificador de animales. Puedes notar que I se pronuncia de manera diferente en las dos frases. Si deseas saber por qué, sigue el enlace que te pido en la caja de descripción de este video. Llam Cuando el número dos está ubicado antes del clasificador, usamos Llam en lugar de E. La siguiente es una conversación entre una dependienda y una clienta. Puedes notar que te pido en la caja de 100. Puedes notar que te pido en la caja de 100. Puedes notar que te pido en la caja de 100. Y Puedes notar que te pido en la caja de 100. Entonces, ¿这样多少钱? Significa ¿Cuándo cuesta esta cosa? o ¿Cuándo cuestan estas cosas? 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 ¿Cuándo cuestan estas cosas?